Primeros auxilios, intoxicaciones y o envenenamientos. Para la intoxicación por ingestión vemos tres tipos, alcalinos, ácidos y otros. Entre los alcalinos está la alergia, sosa cáustica, amoníaco, ácidos, acético, clorídico y nítrico. Tratamiento contra alcalinos. Es importante no provocar el vómito. Dar rápidamente un vaso de agua para diluir el tóxico. Añadir vinagre o un jugo de limón al vaso de agua. Después se le da un vaso de leche, aceite de oliva o una clara de huevo. Tratamiento contra ácidos. Paso 1. Dar rápidamente un vaso de agua para diluir el tóxico. Paso 2. Dar un vaso de leche o bicarbonato. Paso 3. Tras las acciones anteriores, se debe suministrar aceite de oliva o clara de huevo. Es importante tampoco provocar el vómito. Tratamiento contra otros tóxicos. Diluir el tóxico. Provocar el vómito. Una taza de té fuerte. Dar dos rebanadas de pan tostado. Dos cucharadas de leche magnesia. Para la intoxicación por inhalación. Tratamiento. Paso número 1. Aislar a la víctima de la atmósfera tóxica y hacerla respirar aire puro. Paso 2. Si se observa parada respiratoria, practicarle las maniobras de resucitación en el ambiente exterior del mismo lugar del accidente. Para llevar a cabo el rescate de la víctima, se tomarán las siguientes precauciones. No intentarlo jamás estando solo. Si dos socorristas, solamente uno entra y el otro debe permanecer en el exterior. Atarse a la cintura a una soga que permita al que permanece en el exterior, extraer a su compañero a la menor señal de alarma. Si es posible, se debe penetrar en la zona tóxica con una máscara antigas y coger a la víctima por la cintura y sacarla al exterior. Gracias por ver el video.